¿Cómo se va a tratar la problemática de las aguas? Y ahora es un poco la visión de esto desde el lado del laboratorio, o sea, a la hora de tener diagnósticos, a la hora de tener monitoreos, que es lo que estamos viendo nosotros desde el sector laboratorio. Por eso un poco es hacia dónde vamos en esta materia. Bueno, rápidamente, por ahí complementando lo que comentaba Carolina, bueno, ahí tenemos un poco, para los que no nos conocen, en detalle las sedes. Tenemos una dotación de casi 200 personas. Hemos procesado más de 500.000 muestras a la fecha y analizado más de casi 4.300.000 parámetros. Las distintas áreas de trabajo son ambiente en general, la industria manufacturera, minería, petróleo, alimentos. Bueno, somos miembros de SEMA desde hace muchos años, de Caliba, IAPG, CPQ, etc. Este año estamos cumpliendo 25 años de trayectoria, que no es poco para el argentino. Algo muy importante para nosotros, creo que no solamente para nosotros, sino para el sector, para el mercado, para la industria, para quien usa nuestros servicios, es contar con una acreditación por medio del organismo argentino de acreditación, de la ISO 17025 o IRAN 301, que es la norma de aseguramiento de calidad por excelencia para los laboratorios. O sea, hoy en día es la tendencia mundial de que los laboratorios deben trabajar bajo esta norma, porque de esta forma se asegura la confiabilidad de los resultados finales. Nosotros tenemos el orgullo de ser el laboratorio con más acreditaciones en la Argentina. Estamos cerca de 230 y pico de parámetros acreditados. Y también eso es en distintas matrices, con distintas técnicas analíticas. Y a raíz de eso, la OPDES nos ha calificado como laboratorio clase A por la resolución 41 de habilitación de laboratorios. Ahí está, 268 parámetros en 21 métodos distintos. Bueno, metiéndonos más en la cuestión técnica, nosotros, yo siempre digo, podemos tener el mejor laboratorio del mundo, el mejor equipamiento, todos los equipos debidamente calibrados, la trazabilidad del laboratorio asegurada, los mejores profesionales tratando las muestras, analizando las muestras, pero si tomamos mal esas muestras en campo, de nada sirvió todo aquello. Así que el aseguramiento de calidad comienza en la toma de muestras. Los cuidados especiales comienzan en la toma de muestras y allí es donde vamos viendo los primeros problemas por desconocimiento de aquellos que muchas veces nos derivan muestras. Por eso hay que tener ciertas precauciones, hay que, las muestras deben ser representativas, tienen que ser conservadas adecuadamente, hasta el ingreso del laboratorio, transportadas adecuadamente, y conocer los procedimientos correspondientes que no tenemos que inventar la rueda, está todo escrito, tenemos que recurrir a técnicas habilitadas y normadas internacionalmente. Entonces allí empezamos a desgranar este tema y tenemos que tener especial cuidado en la selección de los envases, que cada analito lleva un envase en particular, de vidrio, de plástico, un dial, etc. La codificación unívoca de las muestras, la preservación según los procedimientos, la preservación química y física de las muestras para que no se degraden hasta ser analizadas, los holding time, o sea, cuánto tiempo puede esperar esa muestra desde que la tomé hasta ser analizada en función del preservante usado. Bueno, llevar una hoja de campo, elaborar una cadena de custodia, que es el documento de identidad de la muestra que acompaña todo el proceso desde la toma hasta el laboratorio, pase por las manos que pasen, el uso de refrigerantes, el traslado, en fin, parecen verdades simples, pero muchas veces esto no se conoce a fondo, en detalle, no se cumple y se invalidan estas muestras. La selección de los parámetros que debemos tener en cuenta son, ya sean físicos o biológicos, que están en función de la actividad de esa industria, las regulaciones, la volatilidad de los compuestos, de las materias, de las materias primas, la toxicidad, el transporte en el medio, en el medio ambiente, cómo se transportan esos contaminantes por el medio ambiente, ya sea agua, suelo, aire, el entorno, y los procesos naturales que se dan a la hora de diseñar un plan de monitoreo. Bueno, los controles de calidad que tienen que ver con asegurar el resultado final es básicamente realizar cartas de control de procesos, calibraciones con patrones trazables a NIST, controles de blancos de calibración, control independiente de las curvas, control de continuo de las curvas de calibración, duplicado de muestras, matriz spike, o sea, muestras dopadas, los interlaps, en fin, esto es el nudo central de la ISO 17025 que hoy es lo que manda a asegurar la calidad de un resultado. Esto es lo que la industria además tiene que exigirle al laboratorio que está contratando para hacer sus análisis que esto lo esté cumpliendo, porque si no, no puede estar asegurando el resultado. Lo central es esto, esto es hacia dónde, es donde estamos, pero es hacia dónde vamos definitivamente, no hay vuelta atrás de esta norma. ¿Quiénes la conocen? ¿La autoridad de aplicación? ¿Los clientes? Bueno, la OPDES en la Provincia de Buenos Aires lo estableció como requisito y le puso plazos a los laboratorios para que acrediten esta norma y regularicen su situación. Por eso dividió en clase A y clase B. Los clientes, bueno, la autoridad de aplicación de la OPDES, en el interior la cosa es mucho más difícil y realmente gente de medio ambiente, secretarios de medio ambiente, casi no la conocen, esta metodología. Eso es preocupante. Nosotros desde la Cámara nos acercamos permanentemente y le tratamos de comentar cuáles son los estándares de calidad que se vienen. Los clientes, pocos la conocen, solamente aquellos que tienen una política de contratación de aseguramiento, de servicios con aseguramiento de calidad, cada vez la conocen más, pero bueno, falta todavía camino por desandar. ¿Es un requisito? Y sí, hoy es un requisito y cada vez lo va a ser más fuerte porque esto es un viaje de ida y debemos promover las auditorías internas en los laboratorios para que se verifique si todo lo que dijimos en la anterior presentación se cumple. Si el laboratorio tiene los equipos calibrados, si tiene los patrones que no estén vencidos, si hacen las curvas de calibración, etc. En definitiva, todos quieren lo mismo y sí, porque la autoridad de aplicación tiene resultados seguros, no quiere tener dudas de lo que le están presentando, el cliente quiere pagar por lo que está comprando y el laboratorio quiere dormir tranquilo, entonces tiene que asegurar estos procedimientos. ¿Hacia dónde vamos en cuanto a la legislación? La legislación se está trabajando fuertemente a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea, un grupo de compuestos que están empezando a preocupar fuertemente porque sin saberlo tenemos riesgos de estar inscribiéndolos, por ejemplo, en el agua potable, en el agua que tomamos, que se potabiliza de las fuentes de agua convencionales. Esos son los PPCP, que son los personal case, los productos de limpieza, cosméticos y farmacéuticos que se vuelcan en el efluente por parte de la industria y por parte de los consumidores. Es decir, hay industrias que tienen que ver con laboratorio farmacéutico, fábricas de productos de limpieza, fábricas de productos cosméticos, productos químicos, que vuelcan restos de estos componentes y no están legislados en este momento en el mundo casi, pero hacia eso estamos yendo. Y también los desechos que cada uno de nosotros hacemos, a la cloaca, a los pozos, muchas veces se tiran, se arrancan medicamentos vencidos a la basura, van a los insiviados, se tiran al inodoro, después terminan las cloacas y todo eso va, en el caso de Buenos Aires y de otras ciudades en el interior del país, a los cursos de agua y después se toma eso para potabilizarlas y como no se detectan en toda esa cadena, después nos vuelve, nos volvemos a consumir tanto estos productos como los elementos de degradación. Bueno, esa lista son básicamente productos de belleza, medicamentos, productos de limpieza, lo que les decía, productos de uso cosmético, insecticidas, en detalle, digamos, estarían los insecticidas, los anticonceptivos, analgésicos, especialmente se está trabajando en la actualidad dosando ibuprofeno, muchos laboratorios medicinales están preocupados en esto, aunque no se lo pide aún la legislación, están comenzando a analizar en todas sus corrientes de fluentes la presencia de ibuprofeno. Bueno, antiinflamatorios, diclofenac, que es otro caso de otro producto muy usado por nosotros y que se está comenzando a investigar y a dosar. También presencia de antibióticos, esto es aún más grave. Ciertos perfumes o productos que contienen los perfumes, cafeína, es algo que se está comenzando a ponerle muy firmemente la lupa, nicotina, también es otro compuesto, es decir, estamos yendo a estas cuestiones habituales que usemos, pero nadie las estuvo analizando hasta ahora. La Argentina se está comenzando a ver también este tema en forma paralela al primer mundo y está empezando a preocupar bastante. ¿Cuál es la respuesta que nosotros los laboratorios debemos tener ante estos requerimientos? Bueno, los PPSP en general se analizan por una norma EPA, está todo ya escrito, no hay que salir a investigar y a desarrollar nada demasiado nuevo, esto se viene ya estudiando y es la EPA 1694, donde se emplea un equipo HPNC, un formatógrafo líquido con doble masa. Piensen que hoy lo que la legislación prevé, que son por ejemplo aromáticos polinucleares, se analizan por HPNC simple. No solamente esto se debe analizar por HPNC masa, sino doble masa, o sea, para poder detectar concentraciones muy muy bajas en el agua. Bueno, se analizan en efluentes líquidos, en aguas superficiales, por ejemplo en la captación del río de la Plata, en los lixiviados de los residuos sólidos urbanos, y también en los suelos, porque pueden estar lixiviando a las napas. Bueno, esta es una imagen del equipo que se utiliza, es una imagen nuestra del laboratorio, ahí tenemos un cromatograma tipo, que logramos separar de una forma sumamente sensible, concentraciones extremadamente bajas, por eso el doble masa. Otra cosa que se está trabajando, además de estos compuestos novedosos que les comentaba, es en los aromáticos polinucleares y los fenoles, en general, la familia de los fenoles, pero para bajar el límite de detección, o de cuantificación, que va a estar de acuerdo a los límites legales, o sea, se prevé que van a... las distintas tendencias a nivel internacional hablan de bajar, de ser más exigentes en los límites de vertido, por eso tenemos que aplicar este tipo de equipamiento y de métodos. El método que corresponde es la EPA 8270. Otro paradigma hacia donde estamos pensando es bajar el límite legal de ciertos pesticidas, especialmente en zonas rurales, con servicio de agua a las comunidades vecinas. También por HPLC doble masa. El anterior era un GC masa, y este es el HPLC masa-masa. Y ahí hay un cromatograma tipo para este tipo de análisis. Bueno, uno de los pesticidas que se le está poniendo especialmente la atención es en el glifosato, y en más de 300 pesticidas más de uso habitual en los campos. Y no solamente en los campos, sino en sectores de quintas suburbanas que proveen al mercado central. Desde ya, no solamente los pesticidas, sino todos sus productos de degradación, que muchas veces son hasta más tóxicos cancerígenos que los mismos pesticidas. Acá está listado un muy grande número de compuestos. Esto después, si ustedes acceden a la presentación, lo van a ver, porque no me voy a detener en mostrarles cada uno de ellos. Pero, como ven, el listado es muy amplio, y esto es hacia dónde estamos yendo y qué es lo que se está comenzando a estudiar desde el punto de vista toxicológico, cuál va a ser el límite legal que se le va a dar a cada uno de estos compuestos. Por supuesto, a esto podemos acceder ahora porque tenemos tecnología que hace unos años no teníamos. O sea, tener un GC, un cromatógrafo gaseoso, un cromatógrafo líquido con doble masa que llega a medir concentraciones tan bajas, lo tenemos ahora y no lo teníamos antes. De manera que ahora podemos ver lo que antes no veíamos. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba y seguramente los aburrí y esta es la cara que me están poniendo en este momento. Gracias. Aplausos